...que estás eliminando cosas que era necesario que estuvieran precisamente para evitar errores del pasado. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? Por ejemplo, desaparece el derecho a la honra. Por ejemplo, desaparecen o se bajan los requisitos para optar a cargos de elección popular. Es muy importante que las personas que ejercen cargos de elección popular tengan méritos incluso superiores a los ciudadanos que los elegimos. Piensa tú en Estados Unidos que te gusta tanto. ¿Quién puede ser diputado en Estados Unidos? Bueno, federal, se requiere 25 años de edad y 7 años de ciudadanía. Para ser senador, más de 30 y 9 años de ciudadanía. Y aquí, 18 años y sin requisitos de ciudadanía previa. Entonces, en el fondo, si nosotros queremos mejorar la calidad de la discusión política, lo último que se me ocurriría hacer es rebajar los requisitos para quienes optan a cargos públicos. Porque parte del desprestigio de la clase política ante la ciudadanía es lo que ha causado precisamente el estallido y otro tipo de quejas ciudadanas.